A 10 minutos de Ica, combina gastronomía y tradición en Restaurán Bodega, El Catador. Desde 1856, en pleno valle de Ica, en casi 40 hectáreas de vid, y gracias a las buenas prácticas agrícolas, en un desarrollo sostenible, producimos piscos y vinos de excelente calidad, manteniendo las condiciones de la vendimia iqueña, con la pisa de la uva, coronación de la reina de la vendimia y reinas extranjeras, donde participan libremente turistas y gozan de nuestras costumbres. Además, si deseas saborear lo mejor de la gastronomía iqueña, te ofrecemos platos típicos como carapulcra, sopa seca, adobo, payares verdes, seco, arroz con pato, como también mermeladas, tejas, chocotejas, encurtidos. Todos nuestros productos se expenden en nuestra bodega, El Catador. Estacionamiento Amplio, Zona de Cata, Viñedos, Restaurán Bodega, El Catador. No te confundas. En el Fundo, Tres Esquinas, Subtanjaya, Ica, Perú.